Se hizo a nivel nacional, nos pidió la asociación apoyar al Papa. No más vamos a estar aquí en México, también va a haber en Chiapas, en los lugares donde se presente vamos a estar los escabos, vamos a estar presentes. Como unos 9 mil muchachos. Hoy a partir de las 8 están aquí en Ecatepén, por las Américas, donde va a ser la reunión de todo el grupo. Y de ahí nos vamos a quedar toda la noche hasta mañana tempranito. Nos empezamos a colocar en nuestros lugares que nos van a dar para la valla. Es lo mismo como decíamos con Juan Pablo, una emoción de estar presente con él, el ver su paso. Cuando nosotros vivíamos allá por Santa Marta, Catitlá, ya sabes que pasó por ese rumbo de Iztapalapa, nos tocó verlo. Nos diera, nos movía más bien el corazón a todos los mexicanos, porque necesitamos más gente de corazón para seguir adelante. Más nobleza. ¿Qué pasa el apoyo para nosotros? Más, no sé, una emoción de que venga y nos pueda también dar el apoyo para cambiar ya lo que es el planeta.